Hola, hola familia, bienvenidos nuevamente a este nuestro canal donde vamos a los peluditos. Soy Daniela Ramírez y el día de hoy vamos a preparar un delicioso y refrescante helado para nuestros peluditos, para días calurosos. Bienvenidos. Para esta refrescante receta solo vamos a necesitar dos ingredientes, que serían dos bananos maduros y una taza de yogur natural, como el que les enseñamos, que por acá les voy a dejar el enlace para que vean este video de cómo preparar su propio yogur en casa. Listo, ya tenemos nuestro bananito acá picado y lo vamos a empezar a volver puré. Bueno, acá ya tenemos nuestros plátanos o bananos en puré y vamos a agregar nuestra taza de yogur. Listo, así tenemos nuestra mezcla. Va a ser un helado súper cremosito y con la sensación como de pedacitos de fruta en ella. Vemos la textura y vamos a llevar a moldes y al refrigerador por unas horitas. Les cuento que el banano es un excelente puente de potasio para nuestros peluditos y el yogur fortalece su sistema inmunológico y digestivo. Bueno, ya teniendo nuestra mezcla lista, lo vamos a poner en nuestros moldes y la vamos a llevar al refrigerador por unas dos horitas aproximadamente. Bueno, familia, vamos a ver cómo nos quedaron estos deliciosos y refrescantes helados de yogur y banano. Vamos a sacar este. Como podemos ver, están súper cremositos. Vamos a ver qué tal les parecen a nuestros peluditos. Bueno, y vamos a ver si a nuestros peluditos les gustan estos cremosos y súper refrescantes heladitos. Bueno, por lo que vemos, sí pasaron la prueba. Bueno, familia, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y hacer clic en la campanita. Y recuerda, más que mascotas, son familia. Chao, chao. Chao.